Mateo 7 versículos 13 a 14 Y perdóname pero yo no terminé de predicar en la mañana Por costumbre los domingos en la noche yo trato de proveer un ambiente diferente Esta noche yo si voy a seguir con la predicación que yo no concluí en la mañana La Biblia dice en versículos 13 a 14 que escuchemos bien Entrad por la puerta estrecha Porque anchas la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Nuestro Santo Padre que me ayudes en este momento Para expresar tu verdad y solamente tu verdad Y denos Señor oídos para oír En tu nombre nosotros te lo pedimos Amén El camino malo El camino malo Número uno Es muy popular Usted no tiene que hacer nada para estar en el camino malo Es interesante que nosotros no tenemos un mandamiento de Cristo Que nos dice No entres por el camino malo Por costumbre cuando hay un lugar peligroso Nosotros advertimos a nuestros hijos No entren por tal lugar Eviten tal lugar Pero Cristo nunca dice que no entres por el camino malo Él inicia diciendo Entrar por el camino bueno Es importante Es importante porque cada ser humano Nace En el camino malo Cada persona nace Y al nacer Él se encuentra ubicado Colocado Por su estado pecaminoso En el camino Ancho Y espacioso Una persona no tiene que hacer nada Es interesante que los que reclaman A Jesús Ellos dicen Mire lo que nosotros hemos hecho Nosotros hemos predicado Nosotros hemos comido Hemos bebido contigo Tú predicaste a nosotros Y Cristo dice Apartaos de mí Hacedores de maldad Nos conozco Una vez más Nosotros volvemos a lo que nosotros vimos en la mañana Cristo está retándonos a tomar Una decisión La decisión no salva La gracia de Dios salva Sin embargo Sin embargo Y muy importante Mi decisión de seguir a Cristo Demuestra el corazón regenerado y cambiado Una persona no puede Entrar por el camino O por la Por el camino Sin primeramente Entrar Por la puerta Estrecha Es interesante Que este camino El camino Ancho Espacioso Es el término Ustedes pueden ver En sus mentes Una carretera Una carretera Como hay pocas carreteras Yo no sé si alguien Recientemente ha entrado Por el Alto de Guadalupe Pero antes por Nova Centro Pues esa carretera ha estado en Construcción por meses Y hoy la primera vez Yo subí por el Alto de Guadalupe Y cuan espacioso La carretera Bonita Y hermanos Si yo tuviera que escoger Entre el camino Previo Y el camino Que existe ahora Claro Yo escogería Lo que hay de ahora La Biblia dice Que muchos Son los que se encuentran En la carretera Pero la carretera Hermanos Tiene un destino Y el destino Es muerte Y usted no tiene Que hacer nada Es un camino Sin restricciones Sin condiciones Es un camino Que uno puede negociar El tipo de vida Que uno quiere En la mañana Nosotros destacamos Que con Cristo Nadie puede negociar Uno no puede establecer Las condiciones Con Cristo Uno no puede decir Pues Señor Yo estoy dispuesto A obedecer Esta parte Y la otra parte Pero estos dos puntos No me gusta Salado Desafortunado Tú no tienes Entrada A la vida Uno ya Nace En el camino Malo Usted dice Eso no me parece Justo Pues Que veamos Lo que Dios dice Dios si es justo Y tú no eres El juez Dios es el juez Romanos Capítulo 3 Uno de los pasajes Más conocidos Versículo 9 Que pues Somos nosotros Mejores que ellos En ninguna manera Pues ya hemos Acusado a judíos Y a gentiles Que todos Están bajo Pecado Como está escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A una Se hicieron inútiles No hay quien Haga lo bueno Ni Hay Ni siquiera Uno Es un término Un término Universal Y es negativo No Hay Nadie Que pienses Por favor En la mejor persona Que usted ha conocido Un santo Aquí en la tierra Y esa persona Nació En el camino Malo Usted dice Eso no es justo Eso es lo que no me gusta Del evangelio Dios es demasiado Cerrado de opinión Pues que entienda Él es Dios Y usted es Usted no es Dios Dios tiene el derecho De juzgar Y Él juzgará Y la Biblia dice Que todo hombre Sea mentiroso Pero la Biblia Establece que Dios Es la única verdad Nosotros no podemos Negociar Romanos 3 No podemos Negociar Estos versículos Usted puede Tratar De pensar En muchas Opiniones Demostrar Sus desacuerdos Con este pasaje Pero al fin De día Estamos hablando De las palabras Del juez justo En comparación A las palabras De los Pues de la creación Y quien es La creación Para preguntar Al creador Quien eres tu Para que juzgues Él juzgará Y Él juzgará Rectamente Y Él nos declara El estado En lo cual Estamos Y por eso Él nos dice Entrad Entrad Una decisión Usted dice Pero yo creo Que yo estoy En el buen Camino Ok Mi pregunta Es ¿Estás Dispuesto A apostar Vida? ¿Estás Dispuesto A apostar? Y los Cristianos Siempre dicen Yo no apuesto Yo no apuesto Que triste Que muchos Están Apostando Y en las Balanzas Tenemos vida Y muerte Y están Apostando Unos dicen Pues yo Voy a esperar Hasta que Yo vea La justicia De Dios Y si estoy Equivocado Estoy Equivocado Pues el Resultado La Recompensa De haberse Equivocado En este Asunto Es Muerte Eterna Y no Hay Segundas Oportunidades La Biblia dice En Proverbios Que hay un Camino Que al Hombre Le parece Recto Pero su Fin Es Muerte Déjame Decirles Que en mis Años De conducir Y nosotros Hemos Conducido Bastante El Último Viaje Que nosotros Tomamos Hace Un Año Y Medio Nosotros Empezamos En Michigan La Frontera De Canadá Y nosotros Viajamos Hasta Costa Rica Y Hubo Vezes En el Transcurso Del Viaje Que nosotros Y me Acuerdo Estoy Pensando Entrando En México Que nosotros Nos Equivocamos Y nosotros Viajamos Unos kilómetros En el Camino Equivocado Una Pregunta ¿Quería Yo Tomar El Camino Equivocado? Claro Que no Yo no Quería Desperdiciar El Tiempo Ni La Gasolina Pero El Asunto Es Con Toda Sinceridad Me Equivoqué Es Posible Que una Persona Sea Totalmente Sincera Y Sin embargo Equivocada Hay un Camino Que al Hombre Le Parece Recto Pero Su Fin Es Muerte El Camino Espacioso Ofrece Prosperidad Salud Y Felicidad Y Es Muy Popular Tal Es Uno Está Pensando En Este Momento Hermano Steve Si usted Tiene Razón Quiere Decir Que la Mayor Está Equivocada Si La Biblia Dice Y Pocos Son Los Que Hayan Vida Este Camino Es Fácil Es Ancho Es Espacioso Pero Es Un Camino De Engaño Y Su Fin Es Muerte Yo Me He Preguntado Entonces Y Lo Que Yo Quiero Destacar Para Esta Noche Es Porque Hay Pocos En Este Camino Porque Hay Pocos Si El Camino Estrecho Y Angosto Es Un Camino De Felicidad Y Gozo Como Nuestra Hermana Miriam Compartió Si Es Un Camino De Consolación Como Nuestro Hermano Héctor Nos Compartió Si Es Un Camino De Promesas Como Nuestra Hermana Marleni Expuso Esta Noche Si Es Así Porque Hay Relativamente Pocos Que Están El Camino Recto Nuestro Hermano Joel Leyó Un Pasaje Lucas Por Favor Capítulo Trece La Biblia Dice Que Alguien Se Acercó A Cristo En Versículo Veintitrés Y Le Dijo Le Preguntó Y Fijémonos Bien En Esta Pregunta Señor Son Pocos Los Que Se Salvan Que Interesante Señor Cuantos Serán Salvos Según Hoy en Día Es Fácil Todos Pueden Salvarse Unas Religiones Dicen Ya Todos Somos Salvos Pero Cristo Responde En Versículo Veinticuatro Esforzaos A Entrar Por La Puerta Estrecha Cristo No Quiso Contestar La Pregunta Son Pocos Los Que Se Salvan No Se Preocupe Por Los Demás Dijo Cristo Preocupe Por 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 Si Interesante El No Quiso Contestar La Pregunta No Importa Si sea Popular O No No Importa Que Hace La Multitud Con Este Mensaje La Pregunta Es Que Hace Usted Con El Mensaje Cristo No Será Movido O Conmovido Por La Opinión De Las Masas La Opinión Popular No Tiene Peso Con Cristo Tal Vez Ustedes Se Acuerdan De La Presión Hacia Los Maestros Los Profesores En El Colegio Cuantas Veces Nos Acordamos De Que El Profesor Nos Dejó Una Tarea Y El Dijo Estudien Para Un Examen El Lunes Porque En Primera Hora Primera Clase Nosotros Tendremos Tendremos Un Examen Entonces Que Paso La La Mayor De Los Estudiantes Se Quejaron Y No Estudiaron Y Regresaron El Lunes Para Las Clases Y Que Hicieron Ay Profe Yo No Pude Estudiar Y El Profe Dijo No Importa Pero Nadie En La Clase Nadie Tuvo Tiempo Para Estudiar Y Por Sentirse Presionado El Profesor Dijo Ok Desde Que Todos Los Estudiantes No Han Estudiado Yo Daré El Examen Mañana Ay Que Profesor Más Bueno Más Cariñoso Más Simpático Pero Ronnie Estudió Como Se Siente Ronnie Molesto Yo Desperdicie Mi Fin De La Semana Estudiando Para El Examen Y Ahora El Profe Por La Pereza De Los Otros Pasa El Examen Déjame Decirles Cristo No Será Conmovido Por La Opinión De La Multitud El Es Justo Y El Cumple Su Promesa Cien Por Ciento Del Tiempo Nadie Le Dice Que Dios No Es Hombre Ni Se Arrepiente No Cambia Sus Opiniones No Es Un Dios Que Reacciona Él Actúa Él Y Los Detalles De Sus Planes No Se Cambian Entonces Hay pocos en el camino Esforzarse Esforzarse para entrar Ahora Hermanos Que es este camino Que es este camino tan difícil Tan angosto Con la entrada tan difícil Y tan estrecha Como un trompo No podemos entrar con maletas No podemos entrar con bultos No podemos entrar con cosas o personas En los regazos En los brazos Nosotros entramos uno por uno Y entramos sin nuestras cosas Cada persona que siguió a Cristo Tuvo que dejar algo Entonces que es este camino Pues nosotros dijimos en la mañana Que el camino es el sermón del monte Ese sermón del monte Es Mateo 5 6 Y 7 Como no tenemos tiempo en esta noche Para repasar Yo no voy a repasar Pero si quiero tocar unas cosas con ustedes Número uno Yo quiero decirles hermanos Que es un camino Lleno de sacrificio Ahora déjame decirles Dios no necesita sus cosas Más bien Por la gracia de Dios Tú tienes sus cosas Si tú tienes una casa linda Es porque Dios te ha dado una casa linda Si tú tienes un carro bonito Es porque Dios te ha dado un carro bonito Si tú tienes el peor carro Que existe Es porque Dios en su misericordia Te ha dado por lo menos un carro Nosotros debemos a Dios Aún el aliento que hay en nuestros pulmones Nosotros no respiramos ni un segundo más De lo que Dios permite Él es el autor y el consumador de la vida Cristo dijo Yo soy la vida La Biblia nos enseña en Génesis 2.7 Y Jehová Dios Sopló en la nariz del hombre El aliento de vida Y el hombre llegó a ser un alma viviente Tú no respiras sin Dios Tú no hablas sin Dios Tú no oyes sin Dios Es un camino sin embargo de sacrificio Aunque Dios no necesita sus cosas Él exige que nosotros Dejemos todo para seguirle a Él Lucas capítulo 9 por favor Versículos 21 al 26 Lucas 9 21 al 26 Versículo 22 Es necesario que el Hijo del Hombre Parezca muchas cosas Y sea desechado por los ancianos Por los principales sacerdotes Y por los escribas Y que sea muerto y resucite Al tercer día Al tercer día Y decía ¿A quiénes? Todos Hay unos que dicen No, no, no Esto fue para los discípulos Esto es para ser un discípulo Es posible ser creyente Sin ser discípulo Mentira Las palabras son sinónimos La Biblia dice Y Él dijo a todos Si alguno Quiere venir en pos de mí Niéguese A sí mismo ¿Sabe lo que me molesta De la asistencia? Y disculpe que he hablado De la asistencia Pero en verdad Me he entristecido Tuvimos una buena conferencia ¿Pero qué estamos haciendo Con la conferencia? Hablamos de conocer a Dios Ay hermano Qué bonito Conocer a Dios Bill Green me dijo hoy Él me dijo A veces yo me pregunto Si yo soy un predicador Aburrido Porque yo predico Y nadie llega Y yo le dije Pues yo tengo una congregación Que afirmaría Que usted no es aburrido Pero Él enfrenta Lo mismo que yo enfrento Y sus preguntas Son las mismas preguntas Que yo enfrento Ahora Nadie aquí Me ha confirmado Que yo no soy Un predicador aburrido A veces yo me siento Que soy Un predicador pésimo Pero déjame decirles ¿Qué vamos a hacer Con conocer a Dios? Vamos a decir Yo quiero conocer a Dios Y nos ausenciamos De la iglesia ¿No es una contradicción? Qué bonito Conocer a Dios Y nos alejamos De las cosas de Dios Nos enfriamos Más y más Cada día La Biblia dice Este pueblo Me honra Con sus labios Ay Qué semana Conocer a Dios Qué semana Qué predica Qué música Y somos iguales Hermano Sáqueme las copias Del mensaje La Biblia dice Que si uno quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Es que yo no tenía ganas ¿Qué tiene que ver Tener ganas Con el cristianismo? Honestamente ¿Qué tiene que ver? Nada Es que hermano Está muy ocupado ¿Qué Tiene que ver Ser ocupado? Niéguese a sí mismo ¿Cuál es la frecuencia? ¿Una vez al año Para una campaña? ¿Para celebrar La cena del Señor? ¿Cuánto es la frecuencia? Cada Día Yo voy a decirles algo Si usted quiere crecer Usted tiene que crecer Día A día Unos Me han dicho Hermano ¿Cómo han crecido Sus hijos? ¿Cómo han crecido? Es como Han crecido Desde la última Última vez Que yo los vi A veces parecen así ¿Verdad? Pero el crecimiento No es así Es poco A poco A poco Y muchos pocos Hacen Mucho Yo voy a decirles Que yo no he conocido A ningún cristiano Hasta el momento Que es un cristiano Maduro y fuerte En la fe Que no crece Día Tras día Tras día Tras día Yo voy a decirles algo No vale orar Por una hora Mañana Y no orar El martes Uno no ha crecido ¿Sabe lo que ha pasado? Uno está Disminuyendo En fuerzas Hay que tomar La cruz Cada día ¿Es fácil Tomar la cruz Cada día? No ¿Quién quiere Llevar una cruz? Hay unos Que piensan Que la cruz Que Cristo Llevó Sobre sus hombros Pesaba 100 libras Un saco De cemento Pesa 50 Libras Yo tengo que hacer Gradas Enfrente de mi casa Y tal vez La peor tarea Es alzar Las bolsas De concreto Llevar una cruz No es fácil Cristo no pide Lo fácil Negarse Es un camino De muerte La cruz No es una Suegra Difícil La cruz Hermanos No es una Enfermedad No es cáncer La cruz No es Tener que Aguantar La prédica Del pastor La cruz No es Crecimiento Espiritual La cruz No son Problemas Económicos Si ustedes Quieren entender Que es la cruz Que preguntemos A Cristo Versículo 24 Porque todo El que quiera Que esta palabra Salvar Su Vida La perderá Y todo El que pierda Su Vida Por causa De mi Este La salvará Que es tomar La cruz Es no solamente Negar a si mismo Sino morir A si mismo Que dijo Pablo En Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Hermano Para ser Un creyente Yo tengo Que crucificarme Esos son Los términos Del contrato Hermano Steve No hay Una forma Más fácil No Si uno Quiere Seguir En pos De mi Hay que Negarse Y hay que Morir A si mismo Y saben Hermanos Once De los Doce Apóstoles Murieron Por la Causa De Cristo Jim Elliot Murió Por la Causa De Cristo Hermanos Steve Es posible Que Dios Pida Que yo Muera Por la Causa De Cristo Si La Biblia Dice En el Tiempo De Los últimos Tiempos Los posteros Tiempos Que el Hermano Entregará Al Hermano Y la Madre A su Nuera Y al Suegro A su No me Acuerdo Que No es No escucho Tierno Ok No escucho Muero Muera Muera Después Es que La palabra No está Registrando Yerno Yerno Si Yerno Ok Si Yerno Yo puedo Entender Yo puedo entender Al Yerno Entregando A su Suegra Pero Vacilando Vacilando Sin embargo Hermanos Es un camino De muerte No tenemos Tiempo Para los textos Pero Juan 17 18 Cristo Dijo Como el Padre Me envió A mí Así Os envío A vosotros Porque envió El Padre Al Hijo Porque de tal Manera Amó Dios Al Mundo Que ha Dado A su Hijo Unigénito Para Que Para que Como el Hijo O la Serpiente En el Desierto Fue Alzada Así También Será Alzado El Hijo Del Hombre Dios Dio A su Hijo Para Morir Han Pensado Ustedes En ese Pensamiento Cristo Nació Para Morir La Meta De la Vida De Cristo Fue Cumplida En la Cruz Del Calvario Fue El Propósito De su Venida Su Propósito No Fue Realizar Muchos Milagros No Fue Para Hacer Sanidades Su Propósito Fue Para Morir Y Cristo Declara Sus Apóstoles Dos Veces Como el Padre Me Envío A Vos Otros Es Un Camino Además Hermanos De Perseverancia Perseverancia Ahora Me siento Mal Porque Ustedes Son Los Fieles Hay Unos Que Necesitan Escuchar El Mensaje Y No Están Pero Hermanos La La Pregunta En La Teología Hoy En Día Es Y Que De Aquellos Que Se Rindieron Que Aceptaron A Cristo Y No Siguieron En Poste Cristo Nosotros Dijimos En La Mañana Es Imposible Dividir La Puerta Del Camino Uno No Puede Entrar Por La Puerta Y Quedarse Sentado Admirando A Los Que Están El Camino Ancho Ay Que Bonito Me Gusta Ese Tipo De Música Ay Que Película Más Bonita Ay Me Gusta No Yo Estoy Salvo Yo Estoy Dentro De La Puerta Estrecha Pero Que Bonito Ese Camino Ancho En La Teología De Cristo Es Imposible Uno Entra Por La Puerta Estrecha Porque El Camino Le Parece Bonito Hermano Un Camino De Sacrificio De Muerte Y Perseverancia Es Bonito Si Si Y Vamos a Ver Por qué En un Momento Pero Es Un Camino De Perseverancia Por Por Asuntos De Tiempo Por Asuntos De Tiempo Nada Más Vamos A Examinar Un Pasaje Y Tal Vez En Otra Ocasión Yo Puedo Tocar Este Asunto De Perseverar En Los Caminos De Dios En Hebreos Capítulo 10 Por Favor Y Vamos A Empezar Con Versículo 31 Hebreos 10 31 No se Preocupe Yo estoy Bien Con El Tiempo Diez Minutos Más Horrenda Cosa Es Caer En Manos Del Dios Vivo Pero Traer A La Memoria Horrenda Cosa Es Caer En Las Manos De Dios Vivo ¿Cuál Es El Remedio Para No Caer Traer A La Memoria Recordar ¿Por qué Fallaron Los Hijos De Israel En El Desierto Se Olvidaron Se Olvidaron Hermano Steve Mi Olvidar Me Hace Un Inconverso O Tal Tal Vez Expresarlo En Forma Positiva Mi Recordar Me Hace Un Creyente La Respuesta Ambas Preguntas No Pero Los Creyentes Verdaderos Se Acuerdan El Fruto De Ser Creyente Es Acordarse Pero Traer A La Memoria Los Días Pasados En Los Cuales Después De Haber Sido Iluminados Sostuviste Gran Combate De Padecimientos Por Una Parte Ciertamente Con Vituperios Y Tribulaciones Fuiste Hechos Espectáculo Y Por Otra Llegaste A Ser Compañeros De Los Que Estaban En Una Situación Semejante Porque De Los Presos También Os Compadeciste Y El Despojo De Vuestros Bienes Sufriste Con Gozo Sabiendo Que Tienes En Vosotros Una Mejor Y Perdurable Herencia En Los Cielos No Perdáis Pues Vuestra Confianza Porque Tiene Grande Galardón Porque Os Es Necesaria La Paciencia Para Que Habiendo Hecha La Voluntad De Dios Obtengáis La Promesa Porque Aún Un Poquito Y Él Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardará Mas El Justo Vivirá Por Fe Y Si Retrodeciere No Agradará Mi Alma Pero Nosotros No Somos De Los Que Retroceden Para Perdición Para Retrodecer Que Significa Perdición Hermanos No Discutan Conmigo Discutan Con Dios Retrodecer Es Para Perdición Pero Nosotros No Somos De Los Que Retroceden Sino De Los Que Tienen Fe Para Preservación Del Alma Perseverar Es Un Camino De Obedecer Si Me Amáis Guardaréis Mis Mandamientos Es Un Camino De Gozo Déjame Leerles Unos Pasajes Filipenses 1 21 Para Mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Ganancia Salmos 17 15 En Cuanto A Mí Veré Tu Rostro En Justicia Estaré Satisfecho Cuando Despierte A Tu Semejanza 1 Pedro 1 6 8 En Lo Cual Vosotros Os Alegráis Aunque Ora Por Un Poco De Tiempo Si Es Necesario Tengáis Que Ser Afligidos En Diversas Pruebas Para Que Sometida A Prueba Vuestra Fe Mucho Más Preciosa Que El Oro El Cual Aunque Perecedero Se Prueba Con Fuego Se Hallada En Alabanza Gloria Y Honra Cuando Sea Manifestado Jesucristo A Quien Amáis Sin Haberle Visto En Quien Creyendo Aunque Ahora No Lo Veáis Os Alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Es Es Camino De Gozo Porque Es El Camino Que Es Jesucristo Es Jesucristo Entonces La Pregunta Porque Tomaría Una Persona La Decisión De Caminar El Camino Difícil Angosto Entrar Por La Puerta Estrecha Esforzarse Porque Uno Ve La Recompensa Y La Recompensa Es Gozo Eterno Hermano Steve No Hay Gozo En El Camino Ancho Y Espacioso Y Popular Felicidad Sonrisas Sonrisas Mucha Risa Muchas Bromas Muchos Chistes Pero El Fin Es Muerte La Unica Diferencia Entre Nosotros Y El Mundo Es Que Nosotros Vivimos La Vida Al Revés El Mundo Se Divierte Ahora Y Sufre Para Toda La Eternidad Nosotros Sufrimos Ahora Y Disfrutamos De Dios Por Toda La Eternidad La Pregunta Para Usted Es Si Usted Hay En Dios Belleza Suficiente Para Entrar Por La Puerta Estrecha Finalmente Para Los Que Son Creyentes Y Ya Han Entrado Como Puede Usted Perseverar Tienen Miedo Ustedes O Tal Es Miedo Pero Se Preocupan Por Seguir Adelante Yo Si Yo Soy Carne Y Hueso Yo Tengo Dificultad En Seguida Adelante Cada Día Que Nos Ayudará Número Uno Recordar Que Dios Está Conformándonos A La Imagen De Su Hijo Y Él Controla Todo Lo Que Entra En Nuestras Vidas Y Todo Es Para Nuestro Bienestar Que Dice Romanos 8 28 Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conformes A Su Propósito Son Llamados Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Fuesen Hechos Conformes A La Imagen De Su Hijo Jesucristo Y A Los Que Predestinó También Los Llamó Y A Los Que Llamó También Los Justificó Y A Los Que Justificó También Los Glorificó Que Pues Diremos A Esto Si Dios Es Por Nosotros Quien Contra Nosotros Recordar Hermanos Que Estas Leves Aflicciones Y Tribulaciones Son Por Un Momento Y Dios Está Puliéndonos Número Dos Hermanos Recordar Las Promesas Recordar Las Recompensas La Biblia Dice Que Nosotros Somos Los Que Por La Fe Heredamos Las Promesas Dios Es El Galardonador De Su Pueblo Él Dijo Abraham Abraham Yo Soy Tu Escudo Y Tu Recompensa Sobremanera Y Finalmente Hermanos Mirar A Cristo Hebreos 11 Por Favor Hebreos 11 El Último Pasaje Antes De Ser Despedidos Y Vamos A Empezar Por Favor Con Versículos 36 Es Posible Si Dios Tarda Mucho Tiempo Que Unos De Nosotros Experimentamos Lo Que Vemos Escrito Aquí Versículo 36 Otros Experimentaron Vituperios Y Azotes Y Amas De Esto Prisiones Y Cárceles Fueron Apedreados Aserrados Puestos A Prueba Muertos A Filo De Espada Anduvieron De Acá Para Allá Cubiertos De Pieles De Ovejas Y De Cabras Pobres Angustiados Maltratados De Los Cuales El Mundo No Era Digno Errando Por Los Desiertos Por Los Montes Por Las Cuevas Por Las Cavernas De La Tierra Y Todos Estos Aunque Alcanzaron Buen Testimonio Mediante La Fe No Recibieron Lo Prometido Proveyendo Dios Alguna Cosa Mejor Para Nosotros Para Que No Fuesen Ellos Perfeccionados Aparte De Nosotros Por Tanto Por Tanto Nosotros También Teniendo En Derredor Nuestro Tan Grande Nube De Testigos Despojémonos De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Puestos Los Ojos En Jesús El Autor Y El Consumador De La Fe El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando El Oprobio Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Nosotros Tenemos Un Gran Sumo Sacerdote Que Intercede Por Nosotros Y No Hay Nada Que Nosotros Enfrentamos Que Él No Enfrentó Y Hermanos Es El Mismo El Mismo Dios Que Venció Todo Pecado Que Opera Poderosamente Nosotros Y Por Medio De Él Somos Más Que Vencedores Puestos De Pie Por Favor Nuestro Santo Padre Muchas Gracias Por Tu Palabra Gracias Infinitas Por El Ejemplo De Nuestro Señor Jesucristo Y Ahora Señor Yo Te Ruego Primero Por Aquel O Aquella Que Está En Esta Noche Que No Está En El Camino Angosto Nosotros Hemos Enfatizado Las Dificultades Pero Señor No Nos Parece A Nosotros Difícil No Es Un Jardín De Rosas Pero Sabemos Que Es Un Camino De Gozo Y Si Tuviéramos Que Volver A Escoger Nosotros Escogeríamos Cada Día De La Semana El Camino Angosto Porque Nos Parece El Camino Más Bonito Nosotros Andamos Con Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Toma Por La Mano Que Nos Enseña Las Bellezas Del Mundo Y Que Nos Ayuda Cuando Nosotros Caemos Dentro De Un Charco Él Nos Saca Él Nos Perdona Él Nos Ayuda Gracias Por Tu Sonrisa Santo Padre Gracias Por Tu Gracia Derramada Sobre Nosotros Para Que Nosotros Veamos El Camino Bonito Y Ahora Señor Nosotros Te Suplicamos Por La Persona Que Está En El Camino Ancho El Camino Popular Que No Está Esforzándose Que Está Viviendo Como Él Quiera Como Ella Quiera Señor Que Esa Persona Haya En Ti La Hermosura Que Tú Verdaderamente Eres Que Esa Persona Tome La Decisión De Caminar Por El Camino Estrecho En Este Momento Que Se Entrega A Ti Sin Compromisos Dejando Cosas Atrás Nada Más Un Deseo Ferviente Para Estar Contigo Y Después Señor Nosotros Te Pedimos Por Nosotros Débiles Pero Salvos Señor Nosotros Te Pedimos Que Tú Nos Ayudes A Perseverar Recordando Las Recompensas Recordando Las Promesas Y Señor Con Los Ojos Puestos En Nuestro Señor Jesucristo Ayúdanos Señor En Tu Nombre Nosotros Te Lo Pedimos Amén 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 Amén